Bien, ahora sí, retomamos el contacto con Yamila Kiodi, Televisión Pública de Trenkelauken. Yamila, yo decía en primer lugar que Trenkelauken está generando mucha expectativa en lo que tiene que ver con el verano y las vacaciones. Y en la zona particularmente hay una laguna donde va muchísima gente. Te queremos escuchar, Yamila. Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días a todo el país. Y sí, realmente mucho calor en los últimos días. Un verano que se nos vino con todo realmente. Hoy estamos con una temperatura muy, pero muy alta en esta mañana. En este momento estamos con más de 32 grados de sensación térmica. Así que imaginate lo que es el verano en toda la región. Y de esto hablamos, de cómo se están preparando ya las distintas lagunas de toda la región. Incluso también las del distrito con los distintos balneros en lo que ahora se denomina el ecoturismo. ¿Cómo aprovecha la gente todo esto? Bueno, hay gente que pasa uno o dos días y aprovecha estos campings cuando tiene de pasada hacia otro lugar. Que el destino puede ser el sur o la costa atlántica. Bueno, hacen una paradita para poder disfrutar, descansar dos días al costado de la laguna. Otros directamente eligen este destino para pasar todo el fin de semana completo. O incluso también acampar más de tres o cuatro días o una semana para pasar así con amigos, en familia, disfrutar del agua, el sol y también, por qué no, unos buenos mates, un rico asado y relajarse un poco. Entre todas las estructuras de las distintas lagunas que tenemos, una de las que podemos contar en este recorrido es la de Cochicó, en el distrito de Huaminí. Allí ya año a año se crece en infraestructura para poder recibir a los miles de turistas que vienen de todos los lugares del país. Bueno, allí espectáculos al aire libre. También muchas fiestas que se dan en torno a la laguna para los más jóvenes. Bueno, muchos espectáculos que se pueden disfrutar allí. Otras de las que podemos contar aquí en la región es también la Laguna de Caruquio. Se presenta como una de las atracciones para este verano que también cuenta con distintas actividades, espacios para poder disfrutar en familia y allí acampar y relajarse junto a la familia y los amigos. Es un lugar que los más pequeños pueden disfrutar de una muy buena manera. Aquí en nuestro distrito, en Trenclauquén, la que va haciendo el caminito y va como en la puntera de la lista. Bueno, la Laguna de Cuero de Zorro, nuestra laguna donde pueden disfrutar muchísimos días allí al aire libre, mucho sol, una gran laguna donde se pueden también disfrutar de los distintos deportes acuáticos, ya que ahí se pueden hacer recorridos en lancha, también se pueden hacer algunos recorridos con motos de agua, kayaquismo que se hace durante también todo el año y también otros deportes como el kitesurf o el windsurf. Bueno, muchísimos lugares para poder venir a relajarse unos días al aire libre. Y lo que sí hay que destacar es que toda esta infraestructura, toda esta cadena de lagunas tienen y cuentan con un salvavidas, con un guardavidas que nos está cuidando ahí al costadito de la playa. Bien, Yamila, como siempre, muy completo el informe. Nos reencontramos la próxima semana. Yamila Kiodi, de la ciudad de Trenclauquén. Televisión pública allí instalada cada semana el contacto permanente. Gracias.